Hello, bienvenidos a un nuevo video por aquí en Vigapetizing y hoy va a ser un video un poquito más hablado porque les voy a contar de toda mi experiencia y lo que es para mí la alimentación intuitiva como yo mejoré un poco mi relación con la comida Este era un tema que era muy personal para mí porque la verdad por muchos años fue algo que yo me guardé mucho para mí me sentí un poco incomprendida e invalidada porque como yo nunca tuve como tal un trastorno alimenticio diagnosticado, tratado por profesional, yo sentía que simplemente era una bobada mía y lo pensé por mucho tiempo hasta que ahora puedo mirar al pasado y ver que ni física ni mentalmente yo estaba bien Cuando empecé a tocar un poco este tema y vi que tantas personas resonaban conmigo no solamente yo dejé de sentirme sola sino que me di cuenta que muchas personas también se sintieron bien al verme hablar de temas y visibilizar cuestiones que son más como comunes lamentablemente de lo que uno piensa Me acuerdo que una vez pregunté como cuántas de ustedes sienten que tienen una buena relación con la comida o que nunca han tenido un problema con la comida y muy poca gente, o sea un porcentaje de menos del 10% de más de 2.000 personas que votaron habían dicho que sí, o sea que sí siempre han estado bien con su cuerpo Yo desde ese día empecé a tocar mucho el tema porque dije como si yo puedo hablar de mi experiencia para que las otras personas se sientan menos solas pues lo voy a hacer Hoy en día yo siento que tengo una muy buena relación con la comida pero no es perfecta obviamente y no tanto con la comida sino más conmigo misma, a veces hoy en día me cuesta un poco aceptar muchas cosas a veces tengo malos días de imagen corporal, digamos que ciertas cositas como de esa dismorfia que hubo en un tiempo todavía se ven y dirías en los que yo me siento muy mal conmigo misma y ya tengo como cierto como ritualito para mejorar eso que también les quiero comentar de eso pero bueno empecemos por el centro de todo esto en cuanto a mi relación con la comida fue la intuición porque te voy a contar, mi pregunta es, una pregunta que yo una vez leí en internet y me dejó pensando muchísimo fue ¿por qué perdemos esa conexión con nuestros cuerpos a medida que vamos creciendo? Cuando somos pequeños nosotros literalmente sabemos cuándo comer, sabemos cuándo parar, sabemos cuándo pedir comida sabemos cuándo decir no, ya estoy llena, ¿por qué vamos cambiando eso? nos empiezan a imponer un montón de reglas que son muy nocivas para nosotros mismos que no se puede comer ciertas cosas después de cierta hora, que uno tiene que hacer ayuno que hay que dejar una ventana de comida entre comida y comida, que no se debe comer esto, que no se debe hacer aquello que no, que no, que no un montón de reglas de cultura de dieta que simplemente no nos lo enloquecen porque mientras que fulanita te dice, come muchísima grasa y ve y haz keto y entra en ketosis, no sé qué la otra persona dice como, no, no comas grasa, el aguacate es muy grasoso, solamente es de maní, no sé qué, bla, bla, x luego está otra persona que te dice, no, mira yo desayuno un batido con 20 bananos en un smoothie pero otra persona dice como, no, el banano solamente comes un cuarto al día entonces uno dice como, en toda esta información y este montón de gente que está promoviendo un montón de dietas y prometiendo un montón de cosas, uno se encuentra muy expuesto a perder esa sintonía con su cuerpo y algo que nos cuesta muchísimo entender es que somos personas distintas y cada uno tiene un metabolismo distinto, gustos distintos, accesibilidad económica distinta porque si va una persona y te promete un plan, que hay que comprar un montón de batidos, detox, no sé qué que cuestan un ojo de la cara, pero luego te da efecto rebote porque, ah bueno, te terminas el té, bajas 20 kilos, dejas de tomar el té, vuelves a la normalidad, te subes los 30 kilos o sea, es un montón de cosas que uno tiene que empezar a cuestionar desde afuera pero para uno salirse de esa burbujita de cultura de dieta es un proceso largo largo, largo, largo y se los digo porque a mí me costó y todavía a veces me da como, cuando veo cosas que me hacen cuestionar mi buena relación con la comida entonces, como partí de esto, empezando para mí que es alimentación intuitiva es encontrar mi forma perfecta de comer lo que me sirve a mí, siguiendo mi intuición, mis señales de hambre volver a retomar esas señales de hambre y esa ansiedad que muchas veces perdemos y yo al estar expuesta muchas veces a redes sociales y a mostrar mi día a día a veces me expongo mucho a comentarios como comes mucho comes muy poquito comes mucha proteína, comes poca proteína, comes mucha grasa ese tipo de cosas me hacen me perturban pero bueno, es algo que uno va desaprendiendo y volviendo cómoda a aterrizarse un ejemplo que a mí me encanta es cuando comparan esto con ir al baño en serio, o sea, pónganse a pensar así tú nunca le dices a tu cuerpo no, no, no vamos a ir a orinar, porque ya orinaste mucho hoy no, no, no se puede orinar después de las 6 de la tarde no, te aguantas o forzarte, no, es que son las 6 de la mañana y tienes que orinar o sea, no ese ejemplo es perfecto porque es nuestro cuerpo mandando señales y nosotros sabiendo qué es, o sea, realmente quiero ir al baño eso no pasa, o después de las 6 no se puede comer esa fue una vez que me costó a mí, y les voy a contar por qué yo como empecé a recobrar esa intuición primero, meterme en la cabeza el tema de que todos somos distintos y me sirvió mucho al dejar de seguir a los demás y eso tiene que ver en todos los sentidos yo amaba seguir un montón de cuentas de motivación que esa motivación era que te imponían cosas como por ejemplo, no comer tanta cantidad de gramos de macros al día el contar calorías, que ese es mi primer tip la intuición no debe depender de un número o sea, yo sé que hay gente que tiene objetivos y eso por eso les hablo de mí, experiencia personal yo tampoco les voy a decir qué hacer pero les voy a contar a mí qué me sirvió para recobrar esa intuición un poco lo primero fue eso dejar las aplicaciones de contar calorías dejar de estar mirando tablas dejar de estar mirando gramos de todo, macros cuánta proteína, cuánto carbohidrato, cuánta grasa y simplemente intentar comer lo más real posible y por real me refiero a nutricionalmente denso que ustedes, eso es otra cosa desapegarme de lo bueno y malo y no moralizar la comida eso sanó mucho mi relación con la comida dejar de ver algo como cheat meal a mí esa palabra me hierve la sangre porque aquí me estás engañando, te estás dando un gusto recuerden que la salud no es solo corporal sino también es mental y emocional y va mucho más allá de que algo te haga bien a tu cuerpo te hace bien a tu mente si yo un día estoy con mi familia y piden pizza vegana obviamente y piden algo o piden hamburguesa o lo que sea y yo quiero estar en ese momento comiendo hamburguesa con mi familia eso también es bienestar solo que es bienestar un poco no tradicional pero es un bienestar mental es un bienestar emocional es no estar mirando el plato del otro con ansiedad es no estar obligándome a no comer porque cuando yo me coma eso se vuelve un círculo vicioso entonces a mí qué me pasaba yo me restringía tantas cosas que cuando ya llegaba un punto que explotaba y probaba una hamburguesa me comía cinco en vez de haberme comido una en el primer lugar eso me pasaba mucho con el pan también yo me acababa una cosa completa de pantajado porque yo me restringía tanto del pan que cuando yo comía pan me enloquecía es empezar a tener esa relación saludable que si tú realmente quieres algo porque tu mente también te lo pide tu mente también te dice como oye a ti realmente te gusta el helado porque no te comes un helado o sea todos los días de la semana estás comiendo nutricionalmente denso nutres tu cuerpo nutres no sé qué también hay que nutrir el alma también hay que nutrir las emociones la mente y salir de ese montón de reglas que te impiden eso no significa que tú vas a comer todos los días helado así a la maldita sea porque mi mente me lo pide porque uno sabe que no es así a mí el cuerpo también me pide verduras me pide agua me pide cositas que lo hacen sentir bien y cuando uno ya lleva un buen tiempo comiendo comidas nutricionalmente densas tu cuerpo se acostumbra a comer nutricionalmente denso y ya las comidas pesadas por ejemplo a mí me caen mal ya físicamente entonces yo sé que yo no puedo comer todos los de esa hamburguesa porque me hincho porque mi colon me pasa la cuenta dejar de seguir cuentas que no les aporten dejar de seguir contenido nosotros hoy en día que estamos tan pegados a las redes sociales estamos muy expuestos a mucha información y como les digo ustedes están bajando en Instagram y les sale fulanita que les dice cómete un smoothie de 20 bananos y luego el siguiente post que hay abajo es una persona que dice no, es comer más de un cuarto de banano al día voy a ver lo que como en un día de Laura para comer igual que ella no no, 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 no es el primer paso segundo paso borrar todo lo que sea de calorías dejar de contar macros dejar de contar cosas que ustedes saben que no les van a hacer bien lo tercero es empezar a estar más en sintonía a la hora de comer algo que me ayudó mucho a mí es de pronto es apegarme un poco del celular y no comer tan rápido ahora hoy en día sí lo hago pero en un primer momento yo me enfocaba mucho en sentarme a comer para yo escuchar masticar sentir qué me está qué sensación me está dando esto me siento satisfecha me siento nutrida siento que esto le está dando vitaminas y minerales a mi cuerpo o si es una hamburguesa ¿qué estoy sintiendo? placer me estoy riendo me encantan los sabores me gusta el sabor de la salsa de tomate me encantan las papitas este tipo de cosas uno empezará a relacionar la comida con emociones positivas más que culpa me ayudó muchísimo entonces eso me ayuda a sentarme y decir como me voy a sentar voy a empezar a disfrutar mi comida empezar a verla no como números sino como nutrientes también y como emociones entonces de pronto dejar de decir como la comida es buena o mala sino esta comida me está aportando nutricionalmente esta comida me está aportando mentalmente simplemente estoy comiendo nutricionalmente denso un bowl así con arrocito integral y un montón de verduras y carahotas que yo digo esto es nutrición en un plato pero luego al día siguiente voy a cine y me como una cosa gigante de crispetas porque estoy riéndome con mis amigos con mi pareja con quien sea viendo una película que me gusta cada crispeta se siente placentera también entonces cuando empecé a enfocarme en esas emociones empecé a trabajar mucho en ese momento y para mí los momentos de comida eran sagrados porque eran momentos en los que eran de mí para mí y de sanación entonces eso es un super tip empezar a dejar de ver la comida como buena o mala a mí por eso es que yo uso tanto el término nutricionalmente denso me encanta porque son comidas que son más densas que otras eso no las hace más buenas más malas preferibles no preferibles sucias limpias trampa no trampa trampa quién a quién estás haciendo trampa o sea te estás honrando estás honrando un deseo que tiene tu mente estás honrando un momento con tus amigos te estás honrando a ti misma así sea una hamburguesa entonces ese tipo de cosas a mí personalmente me ayudaron muchísimo a empezar a desapegarme de eso de cheat meal y de tener comidas trampa y de tener un régimen así eso sí yo desde el principio desde que soy vegana tengo ayuda nutricional para no descompensarme pero lo que me gusta es que mi nutricionista en ese tiempo en este momento no la tengo así que sé que me van a preguntar por mi nutricionista en este momento no tengo nutricionista porque en la pandemia la mía dejó de ejercer así que estoy en búsqueda de nutricionista pero en ese tiempo ella me ha dado un plan era como mira te vas a comer de almuerzo una taza y media por ejemplo de legumbres tú escoges cual quieres si quieres que sea caraota garbanzo hummus tofu palafel lo que quieras pero comete más o menos esa cantidad un grano un cereal tú escoges eso es otra cosa las harinas la demonización de las harinas y decirle harinas a los carbohidratos o sea todo mal o sea la gente que dice como yo no puedo comer papa porque eso es harina la papa primero no es harina y es algo que viene entero de la tierra es un alimento entero ese tipo de cosas a mí me frustraron mucho y en ese momento me las cuestioné mucho yo era como uno puede tener más de dos harinas en un plato entonces mi bowl que tenía arrocito y plátano maduro no porque el plátano maduro era harina o sea ahí empecé a soltarme mucho de muchas cosas entre esas las tales harinas las grasas dime mi amor tienes que traer un poquito de un salado de papa un salado de cebolla si mamá gracias hablando de papa cuarta parte creo que vamos cuarta cosa que hice desapegarme del tema de las horas de que supuestamente uno no puede comer fruta después del almuerzo que uno no puede comer carbohidrato después de las 6 que uno no o sea oigan toda la comida entra igual eso sí digamos que la lógica de esa creencia es que el cuerpo pues quema calorías por existir o sea las calorías son nuestra gasolina eso es otra cosa deje de ver las calorías como a lo que me va a engordar como a lo que me va a mantener de pie o sea la caloría es como nuestra gasolina literalmente es lo que nos mantiene de pie y funcionando son las calorías que yo estoy consumiendo es lo que me permite funcionar es como esa esa chispita de energía que requiere el cuerpo y nosotros por ser literalmente yo así no me quiera parar de la cama y estar todo el día sentada yo quemo no sé por ahí unas 1500 calorías no sé estimado por arriba que es lo que tú quemas por existir lo que tus órganos necesitan así tú te quedas quieto en la cama todo el día tú necesitas comer y hay un requerimiento mínimo que uno tiene que consumir tienes que consumirlas para que tu cuerpo funcione y a mí eso no me entraba en la cabeza porque para mi caloría era igual a cosas que me iban a engordar a querer comerla es querer consumirla y más bien ser más crítica con las fuentes de las calorías entonces de pronto procurar que fuera alimentos más enteros más nutricionalmente densos toda la cuestión pero bueno el punto es que nosotros durante el día estamos quemando y la fuente principal entre los tres maconutrientes que el cuerpo escoge para quemar casi siempre son los carbohidratos los que el cuerpo escoge de primeras para quemar entonces digamos que al comértelos temprano le das chance al cuerpo que durante el día quemes eso pero no o sea ustedes pueden comerse un pancito de noche o sea no les va a pasar nada pueden comerse una ensalada de papa de noche no va a pasar nada cuando empecé a soltar un montón de miedos empecé a escuchar a esas como mi saciedad había días que yo me levantaba y en serio no tenía hambre entonces yo decía como ay será que esto es mi mi desorden alimenticio hablándome y fue un momento muy como crítico porque a veces yo también confundía eso de ser libre con la comida y soltarme de las reglas con de pronto tracones porque yo decía como no si yo puedo comer yo soy libre soy libre y terminaba comiendo más de lo que debía entonces también solía como un círculo vicioso porque había días que en serio no me daba hambre y me gustaba la sensación de que no me diera hambre entonces es un proceso largo o sea no es que yo les diga como mañana ustedes pueden comer intuitivamente porque a mí hasta el día de hoy me cuesta yo llevo ya en esto un par de años trabajando mucho en este tema de la alimentación intuitiva y aún así hay días que me enfrento con cosas como esas que de pronto me paso de más me da mucha ansiedad y quiero comer y comer y comer y no tengo como ese botoncito por más de que yo sé y mi cuerpo sabe que ya estoy llena así satisfecha como que me da también pasa mucho como en las fiestas que estoy picando 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 y yo sé que no quiero más pero el hecho de tener comida al frente me hace querer comérmela y empiezo a comer de más entonces es como o sea no es para que yo les diga acá que este video es un ABC pasó uno dos pasó tres y ya te curaste porque eso es algo que uno trabaja todos los días yo hoy en día también sigo trabajando en eso de pararme y decir bueno si tengo hambre no tengo hambre es apegarte un poco de las horas y más que todo ahora en cuarentena que tenemos un poco la libertad de poder escoger a qué horas comer por lo menos en mi caso que estoy todo el día en la casa me ayuda mucho porque ahora sí puedo comer a la hora que me da hambre entonces a veces me levanto y no quiero desayunar todavía empiezo a trabajar y ya como a las 10 empiezo a sentir como y voy me hago mi desayuno con calma me lo como pues ya satisfecha y cuando me da hambre me hago mi almuerzo o si ya está muy tarde para almorzar o muy temprano para almorzar me como un snack es ir como cogiéndole eso al cuerpo también empezar a comer comidas más como altas en proteína y en grasa para sentirme más llena mejor dicho pero algo que quiero llegar con este video primero aparte de compartirles esos como pasitos que yo he seguido y que me han ayudado mucho es apegarme a la cultura de la dieta es que están muy críticos eso es súper vital que ustedes cuestionen todo lo que leen todo lo que van a hacer y que se metan en la cabeza que ustedes son únicos en todos los sentidos y que copiar lo que les sirve a otro no les va a funcionar porque son personas completamente distintas en contextos distintos que requieren cosas distintas y yo soy fan de los videos de lo que comen un día me encantan pero aprendí a verlos como una guía ay que chéveres recetas o ver que comen los demás o ver que comen un vegano pero jamás como una una imposición de cómo debería comer yo hacerle mucho énfasis al tema de cómo te sientes cuando comes comida nutricionalmente densa el tema de la energía cómo te sientes a mí eso me encanta sentirlo y es lo que me motiva a seguir comiendo pues en lo que cabe saludable para mí porque para mí un helado también puede ser saludable en ese contexto porque aporta mi bienestar integral eso incluye mi bienestar mental y emocional entonces yo me considero una persona saludable sí no porque solamente coma lechuga y atún todos los días porque aparte yo no como atún porque soy vegana pero saben a qué me refiero sino porque estoy desarrollando una relación muy sana con la comida que me permite saber escoger alimentos nutricionalmente densos priorizarlos en mi alimentación pero jamás restringirme de gustos eso me ha pasado también mucho con el alcohol pero bueno es otro tema porque este video está muy largo pero el punto es que les quiero hacer una invitación aquí si también tienen más consejos cuéntemelo en los comentarios sé que este video es un poco diferente a los demás es más hablado pero me parece necesario que ustedes de pronto lo entiendan de esta forma y sepan cómo llegué al punto en el que estoy pero para dónde voy siento que todavía no soy completamente libre porque igual es muy fácil caer en cultura de dieta entonces también como he ido como cada vez que me pasa algo como me vuelvo a parar a mí me sirven mucho las afirmaciones y también a veces me gusta recalcar mis cualidades no físicas entonces de pronto soy una persona muy feliz de pronto soy una persona muy amorosa soy una persona empática soy una buena amiga soy una buena hija hice esto por alguien hoy ayude a tal persona cosas que me hagan sentir bien conmigo misma que no tengan que ver con lo físico eso me ayuda mucho en estos momentos bailar a mí personalmente me ayuda mucho ver videos de otras personas que están pasando por lo mismo a veces entrar ya a mi Instagram es un espacio seguro para mí porque solamente sigo cuentas que van como con ese hilo de filosofía y entro a Instagram y veo puras cosas de positividad de cuerpos de aceptación de salir de cultura de dieta sigo unas personas espectaculares en mi Instagram y lo limité mucho dejé de sentirme mal por dejar de seguir ustedes tienen el poder de poder dejar de seguir a quien quieran si hay contenido que no les aporte sí, déjenlo de seguir yo hice como ese detox completamente en mi Instagram y ahora entro y es un espacio seguro ya mis redes sociales son un espacio seguro que no detonan pensamientos en mí entonces bueno ojalá les sirva todo esto que les quiero contar tengo mucho más para hablar de este tema pero no quiero que el video sea mucho más largo si tienen alguna pregunta o algún tema respecto a esto que quieren que yo toque cuéntenme en los comentarios y bueno ojalá les guste denle like y suscríbanse si quieren de pronto ver más videos por acá como siempre bienvenidos a los comentarios a proponer cualquier otro video que quieran ver y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el próximo video